Hola, soy Tony Imperator, Samoda, nivel 200 de Grêmio y Dar Sol de Alma. Estoy en el HPL de Vulcania, posición menos 47-42. Para seguir hablando con Nevar el Cazador y seguir avanzando para conseguir el Dosaurio, hablamos con Nevar el Cazador. La mayoría de los turistas prefieren los combates fáciles y ganados de antemano. ¿Dónde queda el honor y la satisfacción de vencer a una adversidad de tu nivel? Tú pareces diferente, por eso te he propuesto este Safari. La caza de cascasorios maduros y raros debe superar un desafío para ti. Nos ha dado la nueva misión, el Safari de las Almas Chucha, que consiste en que debemos capturar las almas raras de cascasorios maduros para llevárselas a nevar el Cazador. Cascadilo el Mordiente, Cascanembur el Espumoso, Cascascivo el Libidinoso, Cascarnudo el Engañado y Cascabina el Piloto. La recompensa es fantástica, 10.972.000 puntos de experiencia, increíble, y nada más y nada menos que 101.920 camas. Eso nos da ánimos para continuar y ir a por ellos. Estos cascasorios los podemos encontrar en el Bosque de Estatigrafía y en el Golfo Petardo. Estamos en el Bosque de Estatigrafía porque hemos encontrado a Cascadilo en Mordiente. Nos vamos a tener que poner una gran piedra de alma perfecta para capturarlo. Ahí está, Cascadilo en Mordiente, 6.100 de vida, 100% resistente a la Tierra. Pues hemos venido con la Okra, la Nutrof, una Nirusa y el Osamodas para capturar a este archimonstruo de cascasaurio fangoso maduro. Para continuar con la serie de conseguir el Dosaurio, el Dofus de Vulcania. Hay que tener ya cuidado con estos cascasaurios, son para niveles 110-120. Y no puedes venir a la aventura porque te pueden dar un disgusto. De momento estamos ahí expectantes, ya solo quedarían los maduros y los venerables para conseguir nuestra meta. Es un grupo de 7 maduritos que nos van a dar un poquito de batalla. Vamos con el segundo turno de Robina. Nos vamos a quitar de en medio empujando al Incandescente y atacando al Maduro Seco con una castigadora importante. Muy bien, el Anutrof, defendiendo al Aneripsa, que casi con sus vampíricas consiguen eliminar, la han dejado utilizando a su Incandescente. Vamos con esa moda. Muy bueno, eso, golpe de crujidor. Y de la zona de Vulcania nos quedaría solo el Dosaurio y conseguir los logros de matar 10 veces a Grosila y Granmera en cada uno de sus estados. Que no es poco. Eliminamos al Incandescente en el tercer turno de la Okra. Ya empiezan a desaparecer estos Cascasaurios maduros que sí le están dando guerra al Anutrof. Sobre todo los fangosos y los húmedos que pegan muy bien de cerca. En turno para Tila. A por el húmedo. Y ahora con Tony no nos tenemos que confiar. Vamos a invocar al Dragonito para ganar daños y para que golpee. Golpee. Se ha ido por un lado que no nos gusta y ha golpeado poco. Ahí viene el seco. Y el Incandescente queriendo curar un poquito a sus compañeros. Nada. Vamos a ir a por el húmedo que vienen a dar mucha guerra. De cerca quitando mucha vida y muchos peás. Y los fangosos de lejos quita 200 pero de cerca... No, nada más que ha quitado 200 también porque se ha dedicado a darle al húmedo 500 de vida. Cachis en la mar. Salah. Vamos a recuperar un poquito con altruismo. Y es que fíjate, la han dado. Entre los dos prácticamente mil de vida. Bueno, no han dado mil de vida. Al húmedo la salvándole. Pero ahí está, cae. El primero de los fangosos. Y ahora cae el maduro. Todavía queda... El archi cascadilo en mordiente con muchísima vida. Una castigadora crítica de 940. Le va a hacer daño al maduro seco. Sí, que ahora ya cae con masacrante y lanzamiento de monedas. Adiós. Vamos a protegernos un poquito. Y vamos a ver... Este cascadilo que está dando guerra con sus 6.000 de vida. Ya solo quedan 4.200. Ahora con la entrada en juego del dopeulosa modas. Podremos atacar a ese incandescente con más tranquilidad. Ahí está. Con esas azotadoras. Todavía le queda vida al cascadilo. Se ha anclado en tierra y no se le puede alejar ni con flecha de retroceso. Venga, vamos a por el incandescente. Muy bien. Y ya en el séptimo turno esperamos capturarle. Estamos en el sexto. Todavía con el anivisa cascando al archi. Lo dejamos a los amogados y las moscas. Y ya harán su trabajo tanto el dopeul como el dragónito. Bien, sí señor. Ahora sí entra el retroceso. Con Anutrof lanzamos el hechizo de captura de almas. Una masacrante. Y con las prohibiditas. Se queda tiritando. Y ahí está. Con los dos cuervitos tenemos al primer cascasaurio maduro. Primer archi. Capturado ese cascadilo. El mordiente. Ya tenemos la piedra de alma de archi monstruo llena. Y tenemos la lasca de cascadilo. Mordiente que esta lasca la probará a nevar el cazador que te has batido contra el cascasaurio en la isla. Ahora nos encontramos en el golfo petardo. Posición menos 53.38. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un archi de maduro. Cascan en burro el espumoso nivel 130. Nos hemos puesto una gran piedra de alma perfecta de potencia 150. Para capturar este cascad en burro el espumoso. 5.400 de vida. 95% de resistencia al agua. Es el cascasaurio maduro húmedo. Archie. Y vamos a darle lo suyo. Y a capturarle. ¿Por qué no? Queremos ese dosaurio. Esta vez hemos entrado en lucha con Pandawa, Anerisa, Gengis, Sacógrito, Aníbal y Tony. En los amodas que es con el que queremos conseguir el dosaurio. Solo lo conseguiremos una vez. Está siendo muy duro conseguir los archis. Y aunque da muy buena recompensa de experiencia y camas. Solo lo vamos a utilizar con el osamodas. Porque está siendo una ardua y difícil tarea para encontrarlos. Pues vamos a ver. Ya tenemos a ese fangoso. Ya es insípido. Casi muertos. Pero aguantan. Por lo menos van a seguir en el turno 2. Vamos otra vez. Con Pandawa. Segundo Pandatak y adiós al insípido. El que es peligroso es el Kaskanenburg. Porque es Kaskasaurio húmedo. Y va a quitar sus peas desde cerca. Bueno y desde lejos le ha quitado dos a Gengis también. Pues nos encargamos del fangoso. Por listo. Se ha quedado pegadito. Pues venga. A ver Aníbal. Dos asaltitos. Dos navajitas. Y casi casi eh. Casi casi. Va a quedar como héroe Gengis. Eliminando a un fangoso. Queda otro y el archi. Le damos debilidades. Le damos debilidades al archi. Y con un etilo nos cargamos al maduro fangoso. Ahí viene cabreado. Kaskanenburg. Casi 5.000 de vida. Vamos a lanzar el hechizo de captura de almas ya. Y a Kaskarle. Como buen cazador de Kaskasaurios. Aníbal en su salsa. Los asaltos. Las prohibiditas. Que bien vienen. Y ahora. Ojo. A las resacas. De casi 500. Y a los puños famígeros. También de casi 200. Ahora sí que. Si no le quita todos los peas. Va a sufrir mucho. Pues una espectral. Vamos a dopar al Gengis. Para que haga altruismo. Y sea el que se encargue de eliminar al archi. Bien jugado. Toma prohibidita. Y entramos en. Modo captura de almas. Ahí está esa piedra de alma de archi monstruo. Kaskanembur. El espumoso. Y por supuesto. La lasca de Kaskanembur. El espumoso. Que probará a nevar. Que hemos batido. A este Kaskasorio. En la isla. Ahora estoy en el bosque de estatigrafía. Colocándome una gran piedra. Perfecta de alma. Para capturar a Kaskascibo. El livinidoso. Estamos listos para capturarle. Ahí está. Kaskascibo. Libidinoso. 6100 de vida. 90% de resistencia a fuego. Es el Kaskasaurio maduro incandescente. El tercero. De los. Archis maduros. Que buscamos. En nuestra. Gran empresa. De conseguir el dosaurio. Para. Solo uno de los personajes. Ya que para todos. Sería exagerado. Y demasiado cansado. En esta lucha. Vamos a utilizar a Robina. La ocra. A Rayo Lanutrof. Atila. El anelipsa. Y Tony. El osamodas. Capturaremos con Rayo. Vamos a dar. Las pertinentes peas con el anelipsa. Y a intentar quitarnos rápidamente a los húmedos. De en medio. Que no queremos que nos den mucha guerra. Estos peligrosos Kaskasaurios. Los húmedos. Los húmedos. Están lejos los otros cuatro. No, entonces solo tenemos cerca los húmedos y única decente. Golpe de crujidor. Bien. Una llamilla. Y cae el primero de los Kaskasaurios maduros. Maduros. Venga. A por los demás. Ahora viene insípido, seco y húmedo. Y el húmedo es el que nos va a golpear de cerca. Golpea le quita a Atila. Dos le quita a Rayo. Bueno. No está mal. Segundo turno de la lucha. Y vamos a por el húmedo. Con Robina y sus destructoras. Y azotadoras. Hemos bajado algo de vida. Oh. Ha curado muchísimo. El libidinoso. Casi cuatrocientos de vida a ese incandescente. Bien. Le bajamos mil con masacrante. Casi cuatrocientos con una del juicio. Y trescientos con las moneditas. Bueno, bueno. Algo es algo. A ver si llega Atila. Sí. Se nos ha acercado mucho. Y vamos a ver si con las vampíricas. Le dejamos por debajo de los quinientos. Muy bien. Tenemos a dos a tiro. Vamos a ver si llegamos contra el húmedo. Una espectral. Y un cuervito. Ya nos podemos centrar en los que vienen por arriba. Así que es decente. Que le quedan quinientos de vida prácticamente. Uf. Cuanto llega el seco. Castigadora. Castigadora. Justita. Para eliminar al incandescente. A ver cómo hacemos para atraer al archi. Vuelve a curar casi doscientos. Pero está solo una vez. Muy bien. En este turno tiene que caer el insípido. Qué bonito se ha presentado Vulcania este año. Me ha encantado. Nunca había venido. He conseguido subir dos personajes al 200. Y he conseguido subir a la ocra de 194 a 199. Una barbaridad. Y luego pues la cantidad de bonitas misiones. Retos, logros que se han conseguido. Ha sido fantástico. Pues seguimos en la lucha contra estos maduros. Qué dos mesecitos de Vulcania. Ricos, ricos. Hay que agilizar en Vulcania para lo que se nos viene. Hay muchas cosas que hacer en Dofus. Por suerte. Bien, eliminamos al insípido. Vamos a ver si se enfada al libidinoso. Se viene contra nosotros. Si bien eso está bien. Porque así podemos atacarle más de cerca. Va a sentir una masacrante y una del juicio en su cuerpo. Bien, bien. Prácticamente mil. Ha rebajado. Vamos con Attila. Dejamos pasar el turno prácticamente. Y ahora Tony con sus golpes de crujidor. Deja por debajo del 50% de vida al fangoso. Creemos que le íbamos a quitar más, pero está muy bien. Castigadora de 600. Azotadora y destructora. Ya está el libidinoso. Ahora vuelve a irse para atrás, pero no. Masacrante por aquí, masacrante por allá. Toma una del juicio. 50% de vida para el libidinoso. Vamos a poner el fangoso. Con Attila. Vamos a por el fangoso. Vamos a dejarle casi muerto. Qué lástima. Va a tener todavía un ataque. Para rebajar vida. Attila y Rayo. Bueno, la ha quitado poquito. Nos centramos con una llamilla en el fangoso. Al que eliminamos. Y ahora sí. Toma espadazo. Toma golpe de crujidor. Se defiende como puede. Pero da igual que corra. Porque ya está la ocra con destructora. Para aniquilarlo. Mira, se nos viene cerquita. El libidinoso. Ya solo 2.900 de vida. Esto hay que echar ya al captura de almas. Por lo que pueda pasar. Masacrante. En toda la frente. Y dos lanzamientos de monedas. Se ríe un poquito. Pues toma. Una torpecita. Por si acaso. Para no te vayas lejos. Pero bueno. Lo tiene prácticamente. A tiro no entran. Las vampíricas. Tiene que meter hirientes. Por lo menos para rebajar algo de vida. Si ya tienen 6.100 de vida. Estos maduros. ¿Qué vida tendrán? Los venerables. Con el crujidor y el dopeo. Los amodas. Lo que queremos es atacarle. Con agua y tierra. 1.300 de vida. Ya bastante menos de 1.000. Castigadora de 700. Destructora. Azotadora y se salva. Va a poder luchar un turno. No se acaba. Pero bueno. Ahí está. Va a terminar con él. Hacemos altruismo. Aunque habrá alguno que no se pueda curar. Bueno si se han curado todos. Creía que tenían lo de menos curas. Pero no. Un hiriente. Otra hiriente. Pues va a ser el dopeo. Los amodas. El que tenga el honor de eliminar a este archi. Rayo va a entrar en modo captura de almas. Ahí está ese movimiento. Me gusta. Y se acaba el combate. Ahí tenemos. La piedra de alma de archimostro llena. Para entregar a Nevar. El cazador. Y tenemos la lasca. De cascastivo libidinoso. Que nos prueba. Que le hemos batido en la isla. Estamos de nuevo en el bosque de estatigrafía. Nos hemos vuelto a colocar una gran piedra de alma. Perfecta de potencia. 150. Porque acabamos de encontrar. A otro archi cascarnudo el engañado. De nivel 130. Y nos ha pillado con toda la tropa. Así que. Aprovechamos para luchar con todos. Los personajes. Capturaremos con rayo. A ese cascasaurio. Maduro insípido. A este cascarnudo el engañado. 5.400 de vida. 95%. De resistencia neutro. Ahí está. Ese cascarnudo el engañado. Cuarto de los archis de cascasaurio maduro. Que necesitamos para terminar la misión. De captura de las almas chuchas. Y así pasar a la última fase. Que es capturar las almas venerables. Las más difíciles de la zona. De los bosques. Pues. Estamos en ello. Ya tienen mucha vida los cascasaurio maduros. Así que nos encontraremos a los venerables con muchísima más. Lo que se hace más pesado es levantarse prontito. O esperar a después de la hora de la comida para darte una vuelta por todo el archipiélago y encontrar a estos archi monstruos. La verdad que ya estoy un poquito cansado. Todavía me quedan por encontrar. Pero. Ya estoy algo cansado de esta. Experiencia. De conseguir el dosaurio. Pero no me doy por vencido. Tengo que conseguirlo. Aunque sea la muestra. Que sea solo uno. Pero por lo menos. No defraudaros. Y no defraudarme a mí mismo. En la. Consecución. De ese dofus de la zona. Seguimos luchando en esta zona del bosque de estatigrafía y la zona del Golfo Betardo para ver si están estos archis. Vamos con Aníbal. Intercambio con Atila. Y golpes de asalto. Salto para eliminar al primer monstruo del grupo enemigo, el fangoso. Vamos a ver Gengis. Se defiende, por supuesto. Con vampíricas. Ahí tenemos a la ocra arriba del todo. Sitio estratégico de momento. No está mal. No son muy fuertes los maduros. Pero no hay que desestimarlos. Volvemos a repetir. Que esta zona de nivel 110-120. Te puede dar un disgusto si te confías. Buenas masacrantes. Para rebajar vida. Vamos a ver Atila. Vampírica sobre mi incandescente para dejarle por debajo de los mil. Y eso va a ser visto y no visto para Danutros cuando le corresponda el tercer turno. Tony con las espectrales sobre el húmedo al que dan protegido. Con escudos del insípido. Cascarnudo el engañado. Vaya nombrecito que le han ido a poner al mozo. Yo no digo nada. Yo no digo nada, pero pobrecito. Esos panda-attack tienen que hacer mucho daño. Cae otro de los insípidos normales. Y con Aníbal. Golpeamos a Cascarnudo. Asaltos y cuchillos. A ver Gengis. Que por ahí tiene un seco que le está golpeando. Y le trae por la calle la amargura. No creo que dure más del tercer turno. Ya que los panda-attack del Zip le van a hacer mucho daño. Como la ocra le va a hacer daño al seco. O casi 600 de castigadora. Ahora se va a quedar aná y menos. Pero mantiene el tipo el seco. Rayo. Con lanzamiento de monedas. Elimina al seco. Ha quedado con vida el incandescente. Porque queríamos acabarlo con Atila. Se va a escapar de 62. Bueno, por fin le hacen daño a los espectrales al húmedo. El incandescente que puede contar otro turno que ha jugado otro turnito. Y venga el engañado ahí sufriendo la ira de Dragnel. Oh, se ha quedado con muy poquita vida. Los panda-attack van a dar cuenta del cascasaurio seco. Muy bien. Ya solo quedan tres y con poquita vida. Aníbal se carga al archi. Se trae al húmedo. Y le deja con menos del 75% de vida. Altruismo para todos. Como diría Iniesta. Qué grande. Y venga. Toma, acosadora. Adiós al incandescente. Una destructora y se lo dejamos todo. Para que el... Anutrof... Lance... El hechizo de captura de almas. Saque al cofre. Y con una fantasmal Acabe El combate. Ya tenemos Otra piedra de alma de archi monstruo llena. Ya tenemos la lasca de cascarludo el engañado. Seguimos adelante. Por fin. Estamos en el Golfo Petardo. Nos colocamos una gran piedra De alma perfecta. De potencia 150. Porque por fin hemos encontrado Al último de los archis de cascasaurio maduro. Cascavina el piloto de nivel 140. Y ha aparecido cuando menos me lo esperaba. Así que no puedo esperar a más. Solo me pilla con... El Chelor y el Osamodas. Espero que sea suficiente. Este cascavina el piloto. Ahí está. 6100 de vida. 100% de resistencia a aire. Es el cascasaurio seco el que nos queda por eliminar. Y esperemos que no nos dé mucha guerra. Pero ya por fin estoy cansadito de esta búsqueda de archis. Y por fin acabaremos la de las almas chuchas. Que consiste en encontrar a los 5 archis maduros. Invocamos todo lo que se pueda. Osamodas. Tanto de los Osamodas como Dragonito. Aunque el Dragonito no sabemos si aguantará mucho. Sí. Sí. No ha ido el húmedo a por él. Se están dedicando a quitar bastante vida. A Osamodas. Y Chelor. Muy bien el Chelor ahora. Yo creo que en este turno... Acabamos con el Fangoso. ¡Oh! Ha estado a puntito con ese golpetazo de martillo. ¡Bombo! Aplausos en la grada. Pero mira lo que ha quitado. ¡Qué barbaridad! 779 le ha quitado. Y se ha dado daños. Encima cascabina el piloto. Hay que intentar... Alejarse de él. E invocar. Voy a hacer que nos hayamos equivocado al intentar luchar solo con dos personajes. Quita... Ha quitado bastante ahí el cascabina. Hemos eliminado al Fangoso. Solo queda el húmedo y el Archie. Protegemos un poquito a los abodas. Hasta un torbellino. Se escapa. Pero bueno. Todavía le vamos a mantener un poquito lejos a este cascabina. Que bonito sería ya capturarle. No perder. Porque... El cansancio... De conseguir los Archies. Azemella. Venga. Mira, mira, mira los cuervos. Que daño hacen. Al húmedo. Y ahora el golpe... De ese Drago Fuego de casi 500. ¿Qué hacemos? Pues nada. Mantenemos al Chelor todavía aquí. Nos acercamos para darle, aunque sea, un golpecito de Chelor. Más tamal. Pero cuidado que nos tiene el 50% de vida. Al... Osamodas menos. Y aunque eliminamos al húmedo, todavía cascabina. Nos puede dar un disgusto. Porque la gran piedra la lleva... El Osamodas. Y es con él, con el que tenemos que aguantar. Resistir. Y por supuesto, lanzar el hechizo. Bien, ahora se dedica... Bueno... A intentar eliminar al Cruji. No ha sido posible. Vamos a ver si llega... El Dragónito. Y ayuda a bajar vida. A cascabina. Se interpone en medio el Cruji. El dopeo que no sabe ni qué hacer. Menos mal que el dragónito sí. Y aguanta. El Dragónito aguanta. El Cruji no. E invocamos... Otro Dragónito. Uno de ellos no llega. Bueno, el dopeo ya es demasiado. El otro sí. Le quita daños. Desinvocándole. Pero todavía está... Con el 75% de vida. Todavía va a aguantar, eh. Está en el séptimo turno. Y al menos un par o tres de turnos puede aguantar. 3.600 de vida de momento. Todavía bastante. 3.400. Bueno. Vamos a proteger una línea. E intentar acercarnos. Mira que un petazo. ¡Oh! Todo lo que alcance que tiene. La ha dejado a Dragnel. Con mil de vida. Menos mal que podemos curarle. Venga. El Dragónito. Muy bien. 2.900. Y el dopeo los a modas que no quiere saber nada. Venga. Las agujitas aguaran. Vamos a ir un poquito lejos. A ver si le traemos más para acá. A la cascabina. El último de los archis maduros que nos faltan. Madre mía. Luego me van a pegar por hacer este vídeo. Qué duro ha sido conseguir acabar. Y mira cómo se ha teletransportado. Cascabina. Espectacular. Y nos ha dejado a los a modas. Tiritando. Tiritando. 1700 de vida. Hay que quitárselos ya. Hemos lanzado el hechizo. De captura de almas. Le quedan 800 de vida. Nos vamos a pegar a él. Para no matarlo. Es que se me ha olvidado. Se me ha olvidado lanzar el hechizo de captura de almas. No me he quedado sin peas. En los a modas. Menos mal que se ha colocado. El dopeo delante. Y eso la ha protegido. Ahora sí. Menos mal. Lanzamos el hechizo. Se nota el cansancio. La falta de reflejos. Es una hora muy alta. De la noche. Y ahí está. Por fin. Tenemos la piedra. Y la Alaska de Cascabina. El piloto. Vamos a entregar ya. Las piedras a Nevar el cazador. Ya he venido a la posición menos 47-42. Para hablar con Nevar el cazador. Y le voy a entregar esas cinco piedras de alma llenas. Con las almas de Cascadilo. El mordiente Cascanenburg. Cascastibuli vinidoso. Cascarnudo el engañado. Y cascabina el piloto. No esperamos más. Hablamos con Nevar. Le damos las almas de los cacasones maduros especiales. Y conseguimos terminar la misión del safari de las almas chuchas. Y vemos que nos ha dado la experiencia prometida. Y las 101.920 gamas. Que es lo que más me gusta. Por supuesto. Para seguir jugando ya a abonarme con Ogrinas. Seguimos investigando Vulcania. Hasta luego.